Entre 2010 y 2014, Vive Digital cambió la vida de las y los colombianos, brindando infraestructura de Internet para todo el país, llegando a 1,078 municipios conectados. Llegamos con red de alta velocidad a la Amazonía, Orinokí y Chocó. Hoy, 10 operadores celulares con tecnología de tercera y cuarta generación prestan sus servicios. 9.9 millones de suscriptores colombianos se conectan a Internet. El 50% de los hogares colombianos están conectados a la red. Y 7.621 kioscos funcionan en todo el país. Se está promoviendo la conectividad a todos los colombianos y subsidio para brindar acceso a Internet o comprar computador para 2 millones de familias de estratos 1 y 2. Más de 2 millones de terminales han sido entregadas en escuelas públicas y 2.300 trámites y servicios en línea para evitar largas filas. Más del 60% de las medianas y pequeñas empresas integran tecnología en su cadena productiva. Hoy contamos con acceso a Internet desde 899 centros llamados Puntos Vive Digital. Y más de 72.000 emprendedores digitales convierten sus ideas en negocios a través de apps.co. Gracias a la tecnología, tenemos televisión pública de calidad y un país que se conecta con la paz, la equidad y la educación. En 2015, nuestros retos continúan. Para hacerles seguimiento, invitamos a tres conocedores de las TIC a convivir en nuestra casa estudio durante 10 meses y los desafiamos a salir a buscar en todo el país experiencias en las que las nuevas tecnologías nos unen, mejoran nuestras vidas, nos sacan de la pobreza, generan inclusión, emprendimiento, innovación y nos hacen más felices. Cada uno de ellos tendrá una semana para cumplir su reto específico y traerlo a la pantalla para descubrir cómo Colombia vive digital. Con ustedes nuestros retados. Karina, periodista digital. Tuyo, influenciador. David, youtuber. Bueno, yo soy David Zúñiga, soy publicista. Me vengo dedicando a hacer videos, pues que eso fue internet. Luego tarbanea por la vía sin pensar, se salta la baranda para el niño no pagar. Yo empecé haciendo videos para mi banda, como que grababa el día a día de las iritas y los conciertos y los montaba en Facebook y en YouTube y como de todas estas redes. Hola, soy David Zúñiga. Y un canal mexicano digital vio como los videos y me propuso que empezáramos a hacer una serie de programas que era para cubrir unos eventos principalmente de música y de arte, hacer entrevistas. Y pues pasarla rico. La patineta es como mi medio de destilación de manteca. Es como la forma en que hago deporte y pues en esta ciudad que el transporte es un poquito complicado, esto es como una buena alternativa. Yo creo que algo que no puede faltar es andar en patineta en todos los lugares de Colombia que pueda. Quiero conocer historias que me cambien la vida realmente. Como que salir de mi zona de confort, viajar duro. Bueno, como el primer reto es libre, investigando me di cuenta que el nuevo kiosco digital está en Gorgona y me voy a pegar el viaje hasta allá a ver cómo la gente está viviendo digitalmente. Mi nombre es Karina. Yo nací en Colombia, crecí en Nueva York. Principalmente hago documentales, viajo un montón. Yo soy definitivamente una nómada. Todo el tiempo tengo como esa inquietud de viajar. Me pica cuando estoy quieta. Lo que me gusta más es transmitir una experiencia que tú puedas conocer una persona o un mundo o a través de mi experiencia. Entonces yo soy solamente un vehículo para llevar esa historia y transmitírtela a ti. En el mes que llevo en Colombia me he dado cuenta que sí, Colombia tiene una vida digital increíble. He estado en la selva y he sido capaz de poner una foto en Instagram y decir ¡Ey! Estoy en Amazonas. Colombia en realidad es un país que está avanzando, está dando unos pasos inmensos en cosas de tecnología y comunicaciones. FIBE Digital es un proyecto increíble donde queremos transmitir cómo la tecnología puede impactar tu vida positivamente. Voy a investigar las historias de las personas que vamos a encontrar en el camino y vamos a aprender a través de mi experiencia cómo viven y cómo se relacionan con la tecnología. Hola Colombia, soy Karina y voy a estar acompañándolos durante todo este año. Así que espero que me cuenten sus historias y les enseñemos a todos que Colombia ya vive digital. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tuyuy Sasa, arroba Tuyuy Sasa en Twitter. Estoy dedicado a la innovación, a encontrar cosas nuevas para poder guiar a las personas, a las marcas y a las compañías hacia nuevas fronteras, poder comunicarse mucho mejor con sus consumidores y sobre todo ayudarlos a crear relaciones. En este momento tenemos acceso al conocimiento entero de la humanidad a un clic de distancia. ¿Cómo no aprovechar esa oportunidad? Cada persona tiene la oportunidad de acercarse a algún punto de tecnología y poder seguir la pasión que los mueve, que te mueve a ti. Yo creo que un influenciador es una persona que tiene una voz propia, una voz que puede amplificar a través de la tecnología. Cuando una persona encuentra su voz, se vuelve automáticamente un influenciador porque está hablando constantemente de las cosas que lo apasionan y cuando hablas de las cosas que te apasionan, más gente que está apasionada por lo mismo te sigue. Encuentras personas que te siguen y personas a quien seguir. Creo que muchos no somos conscientes de todo lo que Colombia hace por las personas que están aquí. Esto para mí es una gran oportunidad para acercarme a un ministerio que está haciendo muchas cosas en un área que amo, la tecnología. Para mí Vive Digital TV me trae una gran oportunidad y es encontrar un montón de buenas prácticas que han mejorado la vida de las personas, poder encontrarlas, capturarlas y traérselas para que más personas puedan mejorar sus vidas. Es un reto que realmente me apasiona. Todo en una misma pantalla. Amo esa época. 那就 en la misma salud. ¡Gracias, gente! ¡Gracias!